Esta mañana una delegación de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, COICA, visitó al alcalde Rances Torres para estrechar lazos de hermandad y trabajar mancomunadamente con sus voluntarios. Los compañeros son gracias a las sesiones que se han realizado con el gobierno coreano. Hemos tenido la gran satisfacción de que los dos compañeros han sido los primeros seleccionados para apoyarnos desde el apoyo voluntario del gobierno coreano en el área de computación que va a estar en planificación el compañero y la compañera Valaria de Parvularia, existiendo el compromiso de que ojalá hasta diciembre tengamos también más apoyo para el área social. El alcalde los recibió amigablemente y los invitó a trabajar por el bien común. Quiero agradecerles a través de vuestro al gobierno con que hoy nos sentimos honrados de que ustedes puedan acompañar, de que puedan visitarnos y ser parte de todo este proceso. Guarandi y Corea esta vez están hermanados para juntos lograr el bienestar de todos. Yo quiero que Guarandi sea una ciudad inteligente. Yo quiero que en los parques o en las plazas podamos contratar, no sé, sin internet para que los chicos se conecten y tengan acceso a todo lo que vivimos como un mundo globalizado. Ese debe ser un reto. Que empecemos a implementar y hagamos todos los apuntes necesarios para que Guarandi en los parques y en las plazas y en los mercados tenga internet. Ese debería ser un proyecto en el que se lo vamos a implementar en, no sé, dos, tres meses. Yo creo que no debemos demorarnos mucho si hay la voluntad y la decisión política del alcalde para que así sea. El aporte de los voluntarios de Corea será vital en diferentes áreas del quehacer municipal. Su estadía será por el tiempo de dos años, aspirando a lograr grandes resultados. El tema de acción social en programas importantes de ahí se están trabajando, hay una gran tarea. Estamos con guarderías de niños, ¿no?, de las personas que tienen que ponerse en los mercados. Tenemos un centro médico también, y odontológico, que vamos a empezar a implementarlo. Les están haciendo algunas de las relaciones. Yo creo que todas las sugerencias que ustedes también nos puedan plantear y quisiera que lo hagan en algún momento también directamente. Gabriela Guerra, oficial de voluntarios, entregó al Burgomaestro un presente como muestra de afecto y consideración. Así como también agradeció por la hospitalidad brindada y por acoger a los voluntarios de Corea. Estamos muy agradecidos por todo el recibimiento que les ha dado a nuestros voluntarios y sobre todo por el apoyo que vemos desde allá, las va a brindar durante su trabajo. Él siente muy capacitada, con muchos conocimientos, con mucha experiencia y estoy segura que todo el aporte que ellos pueden brindar al municipio va a ser muy grande y muy aprovechado. Con imágenes de Will Mercury, reportó Víctor Hugo Poma para Guaranda TV.